Hoy os voy a explicar el signo de masaje. Como sabéis, se está extendiendo mucho el masaje infantil y cada vez son las mamás las que hacen masajes a sus bebés y conocen los beneficios de estos masajes. Entonces, os voy a enseñar cómo se le enseña al bebé a pedirte que le des un masaje. Le decimos, cada vez que vamos a hacer un masaje, le hacemos el signo de masaje. Como si estuviéramos dándole a la espalda, ¿verdad? Así como deshaciendo nudos en la espalda. Bueno, pues le decimos, bebé, ¿quieres un masaje? O cuando hemos terminado, ¡qué rico el masaje, bebé! ¿Te gustó el masaje? ¿Quieres que te haga un masaje, bebé? Entonces, al cabo de un tiempo, el bebé será capaz de pedirte que le des el masaje cuando a él le apetece el masaje. ¿Sí? ¿Un masaje? Pues nada más, un besito y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.